¿Por qué han pasado 35 años? ¿Por qué no decirlo? Tan maravilloso que el paso de los años no ha conseguido desdibujarlo en mi memoria. No sé si hubo algún día de lluvia, pero el recuerdo es tan bello que si lo hubo, mi mente lo ha borrado por completo y solo conserva días de espléndido sol. Bueno, el encuentro internacional anarquista de Venecia me ha dejado un recuerdo tan profundo, tan intenso, que mi primer impulso fue el de sumergirme de nuevo en aquel encuentro para contar aquí cuáles fueron mis vivencias. Pero claro, esa no es la mejor manera de traer Venecia 84 al momento presente. Así que solo voy a mencionar un único recuerdo. Un recuerdo que, por cierto, tiene al entrañable compañero Franco Leggio como protagonista. Estábamos cenando en una tratoría cuando un compañero que se jactaba de sus actividades militantes explicó con voz potente que había participado en una determinada acción junto a Franco Leggio. Al oírlo, Leggio no pudo reprimir una amplia, amplísima sonrisa y, girándose hacia él, le exclamó «Ma, Franco Leggio, sono io». Ni que decir que aquel compañero enmudeció durante todo el resto de la cena. Bueno, dejando de lado los recuerdos, salvo el que merecen los queridos compañeros y compañeras que nos han ido dejando desde aquel entonces, me parece que lo mejor que puedo hacer para traer Venecia 84 al presente es exponer mi visión de lo que significó aquel acontecimiento para el anarquismo. Para captar ese significado, hay que insertar Venecia 84 en un largo periodo que arranca de 1968 y que se extiende hasta el presente. O sea, unos 50 años, lo cual ofrece una amplia perspectiva histórica. A lo largo de ese periodo figuran algunas fechas memorables. 1968, para empezar, 1977, las Conadas Libertarias de Barcelona. 1984, Venecia, por supuesto. 1993, el Encuentro Anarquista Internacional de Barcelona. 2012, el último gran encuentro internacional en Sentimien. Voy a volver sobre esas fechas. Pero, bueno, ¿por qué iniciar ese periodo en 1968? Pues simplemente porque mayo del 68 engendró una serie de efectos que incidieron sobre el imaginario político y sobre las prácticas políticas del conjunto de la sociedad. Obviamente, las semillas que mayo del 68 esparció a los cuatro vientos también cayeron en los jardines del anarquismo. Curiosamente, esa potente explosión que tenía fuertes, muy fuertes, tonalidades anarquistas aconteció prácticamente sin anarquistas. O por lo menos sin que los anarquistas tuviesen una presencia numérica significativa. Aún así, la onda expansiva que se inició en el 68 y que recorrió las siguientes décadas impulsó tanto la renovación del anarquismo como su crecimiento numérico. Este crecimiento numérico se hizo se hizo visible en la masiva afluencia internacional a las Jornadas Libertarias de 1977 en Barcelona y aquel inolvidable evento inyectó fuertes dosis de optimismo y de energía en el conjunto del movimiento anarquista a nivel internacional. Ahora bien, se trataba de un contexto totalmente excepcional, el final de la dictadura en España y eso dificultaba la valoración de lo que representaba realmente aquel acontecimiento. en cualquier caso en los inicios de los años 80 esa inyección de optimismo se estaba agotando y era indispensable, era necesario un nuevo impulso. 1968 1977 y 1984 Es obvio que hay un antes y un después de mayo del 68 pero no se puede decir lo mismo del 84 no se puede decir lo mismo porque ese acontecimiento no representó un punto de inflexión radical sino que fue un momento un momento muy importante pero un momento particular dentro de un continuo un continuo constituido por una larga fase de transición hacia un nuevo anarquismo más acorde con nuestra época que ya es en buena medida una época postindustrial Ahora bien enclavada en esa larga fase de transición Venecia 84 no cayó del cielo sus antecedentes fueron diversos symposiums tales como el de 1983 sobre el poder y su negación o la bella aventura de la revista interrogación entre 1974 y 1979 o la creación de la A revista anárquica en 1971 entre otros muchos elementos previos todos esos antecedentes formaban parte del proceso de transición que he mencionado al principio porque la renovación del anarquismo exigía repensar una serie de temas fundamentales como por ejemplo el tema de la revolución y esa era la invitación expresa que lanzaba el encuentro de Venecia una invitación a repensar una invitación que sigue siendo tan necesaria hoy como lo era entonces después de las jornadas libertarias de 1977 Venecia Venecia 84 demostró que incluso fuera del contexto muy especial del posfranquismo el anarquismo era una fuerza capaz de reunir miles de personas y eso inyectó nuevas energías a la vez que impulsó su renovación durante los 16 años que separan 1968 de 1984 se pudo apreciar un lento pero sostenido proceso de renovación y de relanciamiento del anarquismo ahora bien para saber si ese proceso tuvo o no continuidad conviene dar un salto hasta 1993 porque casi 10 años después de Venecia tuvo lugar en Barcelona un nuevo encuentro internacional fue ciertamente un encuentro muy importante pero no tuvo ni el glamour ni el impacto ni sobre todo el entusiasmo que se respiraba en Venecia 84 era como si las energías renovadoras del anarquismo hubieran marcado una pausa y llama la atención que los grandes acontecimientos geopolíticos y tecnopolíticos que se estaban produciendo en aquellos años en aquel momento tales como la caída del muro de Berlín tres años antes el desmantelamiento de la Unión Soviética o el nacimiento y el desarrollo ulterior de Internet no tuvieran efectos especiales sobre lo que afloraba en ese encuentro del 93 después de 1984 Venecia y 1993 Barcelona hay que esperar al 2012 en Centimier para un nuevo encuentro anarquista con una asistencia internacional multitudinaria ahora bien la comparación entre Venecia 84 y Centimier 2012 nos indica que durante los 28 años 28 que transcurrieron desde Venecia hasta Centimier la renovación del anarquismo del corpus teórico del anarquismo ha sido escasa muy escasa es cierto que se han consolidado determinadas corrientes y determinadas prácticas como por ejemplo las corrientes anarcoecologistas las veganas y sobre todo sobre todo las anarcofeministas etc y también es cierto que se han producido algunas aportaciones teóricas desde el anarquismo postestructuralista pero estas no han rebasado el ámbito estrictamente universitario de hecho entre 1984 y 2019 hoy o sea durante los 35 años que mencionaba al principio la renovación más destacable más importante del anarquismo ha consistido en el extraordinario en el impresionante desarrollo del anarquismo extramuros un fenómeno sociopolítico que ha supuesto la reinvención de las prácticas y de los principios anarquistas o cuasi anarquistas en numerosos segmentos del tejido social y en amplios movimientos sociales ese fenómeno sociopolítico fue claramente perceptible en la gran movilización de Sitton 1999 y en el movimiento de movimientos contra las cumbres mundiales que agitó toda la primera década del siglo XXI y también se pudo ver se pudo hacer notar en 2011 en el movimiento del 15M y en las ocupaciones de las plazas en toda España así como en el movimiento Occupy Wall Street en Nueva York ese mismo año pero aún se podrían citar más ejemplos en Grecia en Turquía en Francia etc. en alguna medida ese fenómeno de expansión del anarquismo conecta con el gran impulso con el extraordinario impulso que Venecia 84 imprimió cuidado al anarquismo en transición haciéndole salir del gueto en el que corría el peligro de quedar enclaustrado así que Venecia 84 chau anárquique de venecia y de venecia a la la de